mensajes de los ángeles para ti arcángel jeremiel enseñanza espiritual día 1688 más mensajes del arcángel miguel y gabriel el consejo de tu ángel y las señales del universo el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel jeremiel y te dice todos deben trabajar en el puesto que le corresponde lo cual es muy importante estás en el lugar correcto ahora la respuesta es sí porque aunque parezca que no estás haciendo nada y no estás participando en nada esta puede ser tu misión ser ignorado sin mostrar ningún interés real por nada sin embargo el comportamiento de los demás será diferente al tuyo la paz la armonía y la tranquilidad deben encontrarse dentro de ti para estabilizarte y alinearte con lo que esté por suceder por eso es necesario estar muy relajado y encontrar esa paz interior para que nada ni nadie pueda perturbarla sé como un ancla firme y segura para que ninguna tormenta pueda golpearla o desplazarla del lugar que le corresponde hoy tu ángel te dice debes estar orgulloso de quién eres creer en ti mismo mirarte al espejo y amarte sabiendo que has sabido hacer todo y siempre podrás hacerlo la fuerza interior y el amor propio no permitirán que alguien te convenza de que eres inferior porque sabes que no es así mensaje del arcángel gabriel estos tiempos en los que vive son cruciales porque el planeta se está reajustando y sacando lo que no sirve lo que es dañino y el lastre que ha acumulado durante millones de años como un ordenador cuando se reinicia para comenzar de nuevo lo hace en el planeta en este momento mensaje del arcángel miguel se firme porque necesita saber que todo está bajo su control y por tanto no hay nada que temer la luz divina te guía en todo momento para que el amor incondicional te mueva hacia toda la humanidad y esté en todas las almas no dejes que tu corazón entre en conflicto pon toda tu confianza fe y seguridad en dios en la salud hoy presta atención a los bronquios decreto para tener más ventas en un negocio mi negocio cuenta con clientela de fidelidad y continuamente van aumentando las ventas y los ingresos gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar al menos durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 2222 viene el dinero el nuevo trabajo ya está cerca se acerca la nueva relación llega a la salud perfecta el nuevo negocio ya está aquí di en voz alta yo soy cosechando mis sueños para decretar y comparte abrazos de luz a tu alma hasta mañana